Bueno, mi gente, bienvenidos sean todos y todas. ¡Feliz inicio de año! ¡Un aplauso! ¡El primer video de 2024! ¡El Complow! ¡Claro! Hoy nos encontramos en el Complow, señores. ¿Cómo la pasaron ustedes en este año 2023, entrando el año 2024? ¿Con quién inicio? Con conmigo yo. ¿Con you know? Mira, yo me siento muy agradecido por todo lo que está pasando en esta plataforma. Gracias a cada uno de los suscriptores y de los comentarios positivos que nos han dejado. Lo negativo también nos ayuda a mejorar como personas. Y estamos activos, señores. ¿Qué tenemos, Evelyn? Bueno, tenemos un caso muy interesante con el pelotero de grande liga, Wander Franco. ¡Ay, ese tema está picante! 22 añitos, que en el día de ayer fue a la Fiscalía de Puerto Plata y se mantuvo detenido. Por el caso que él tiene de la investigación, él tiene relaciones con una menor de 15 años. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte! El 24 preso. Vale. Parece que fue el año pasado que él tuvo una relación con esa niña y no nada más él está preso, también su madre está detenida. ¿Por apoyar? Claro, porque ella estaba consciente de todo. Ya tú sabes. Pero ese caso vino desde el año pasado. ¿Y en qué fue que quedó el año pasado? Tenían la investigación en el día de ayer, le hicieron cita. Y después que hablaron con él, él mismo decidió entregarse la conciencia. ¿Será que la conciencia lo estaba matando? Sí, porque yo creo que el año pasado él desmintió eso, como que ella no tenía, no era menor. Parece que él siguió investigando. Porque la investigación empezó fue en la MLB, en la grande liga. Porque empezó la investigación. Entonces le han dado larga eso. Y ahora fue que lo metieron preso. La mamá está presa también en ese caso. Porque se dice como que fue que se la vendieron a él como mayor de edad. Y se está investigando todo eso. Ahí hay triple bobo. Yo escuché, según información, que él conoció a esa muchacha en una discoteca. Según entiendo. Y yo digo que aquí en República Dominicana, cuando uno ve a alguien, una dama, en una discoteca pasa de los 18 años. Porque no es permitido en menores de edad en discoteca. Se supone, claro. Pero yo lo que digo es, ¿hasta cuándo va a seguir esto? De los tigres, está jodiendo con menores. No quiero tocar casos que han pasado, pero han pasado muchos casos en República Dominicana con altitas. Para ponerlo de ejemplo. Coño, y vamos a seguir la misma vaina todo el tiempo, bro. Pero gente sin necesidad, mi hermano. Gente sin necesidad. Tantas mujeres, mi hermano. Te lo digo yo, que yo tengo un par de hijas bacanas. Tengo una gran numeración. Y a mí me dolería, mi hermano, que me la hagan eso. Y que diga una hija a mí. ¿Tú sabes lo que pasa? Que esos tipos de hombres piensan que están arriba de la ley. Piensan que nada ni nadie puede en contra de ellos. Entonces ellos piensan que se van a... Que no le van a hacer nada. Tú sabes también, you know, el problema fuerte es que se la venden como mayor de edad. Es que no me digas eso. A lo largo de que se la venden. Oye, lo que pasa es que ahora estas menores con 16, 15 años tienen uno cuerpazo. Pero no importa que te vendan uno, una, dos, diez mil muchachitas. Tú como hombre tienes una responsabilidad de integridad, de profesionalismo. De tú averiguar y respetarte lo suficiente para tú ni siquiera quererte con una niña. Porque una niña de 14 años se nota. No queremos tapar el sol con un dedo, señores. Así como ellos se cuidan con los que le ponen. Con la médicamente y la vaina para que no salgan en el dopaje. Así mismo tienen que cuidarse con las mujeres. O más. No es defendiendo el acional. No es defendiendo el acional del pelotero. ¿Entiendes? Es simplemente más o menos dándote una idea de alguna cosa que pasa. Sí, sí. ¿Entiendes? Yo sí pienso que también tenemos que revisarnos las familias, los hogares. Qué tipo de crianza es que le estamos dando a las niñas, señores. Porque se está viendo mucho el caso que el sueño que le estamos vendiendo a las niñas de hoy es que te busque un rico, un millonario, hasta la niña de 13, de 14, de 15 años. Entonces, las mismas mamás lo están apoyando. Ay, no, mija, está bien. Vamos a ver si es el que tuvo a coronar. Y cuando vienes, yo te voy a decir una vaina, que yo he visto que eso ha pasado. Niñas que no les gustan los tigres para nada en la vida. Y los papás se lo inculcan a la mala. Sí, sí, sí. Por dinero. Es el futuro. Dale para allá. Dale para allá. Hay materialismo. Junior, yo me voy un poquito más lejos. Hay un descontrol con los padres. Te lo digo, yo soy padre de cuatro niños. Tres niñas. Es un varón. Eso va a depender también de la crianza que tú le des. Y también esta bendita vestimenta de las niñas. Sí. De las niñas como se visten. Que salen a la calle vestidas de una forma. De por Dios. ¿Y qué nos está dañando a nosotros también? A la juventud. A los niños. A las niñas. Las benditas redes sociales. De por Dios. Que no son monitoreadas por un adulto. No digo que no la utilicen. Pero de por Dios. Que sean monitoreadas. No, es que eso. Yo te voy a decir nada. Sí, Junior. Eso influye, bro. Oye. Vamos a empezar Año Nuevo bien. Sí, no. Lo empezamos bien. No es que estoy en desacuerdo contigo. Pero loco, eso es algo demasiado inevitable. Se puede evitar. Mis hijos no tienen ningunas redes sociales. ¿Eso eres tú? No, no tienen. No tienen. No usan redes sociales, mis hijos. No usan Junior ninguno. ¿Tienen celular? No usan teléfono. Usan tablet. ¿Y en la tablet no? No, 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 no. No, no, no. ¿Table sí? No, no, no. ¿Dónde le hacen su internet? Espérense. Corrección. Corrección. ¿No tienen acceso a internet? Pero no tienen acceso a WhatsApp ni a nada de eso. No usan WhatsApp. Señor. Los muchachos apoyan muchísimo. No, no monitorea siempre. Son monitoreados por mi esposa y por mi misión no usan redes sociales. Búsquenlo. Eso está bien. Me pasó el de como no roba motor, pero robo. Yo pienso que eso influye también. Claro, eso influye. Muchísimo. Otra cosa que es importante, señores, ustedes están dejando que sus hijos lo críen en la calle. Sí. ¿Qué hace una niña de 14, de 15 años en la calle, en la discoteca? Señores, yo veo niños hasta más chiquitos de ahí, de 7, de 8, de 9, a la 10, a la 11, a la 12 de la noche afuera. Sí. No, yo te puedo dar, yo te puedo dar una neta también, hermano, con respeto a eso. El 31, el mismo 31 de diciembre, por mi casa, dos niños que no aparentaban tener 9 años. Ellos iban con un flow bacanísimo. En la calle. Y una cerveza bebiéndoselo los dos juntos. Estamos. Como que son dos hombres. Lo que pasa es que estamos, tú sabes, viene desde las redes sociales. Y te lo voy a poner más sencillo. Ya está normal la sociedad, ¿verdad? Te lo voy a poner más sencillo. Pero oye cómo es la cosa. Los papás estaban ahí. Oye, oye cómo yo veo la cosa. Mierda. Estamos en una lucha constante con los antivalores. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahora eso es lo que se aplaude. Sí. Los antivalores. Tú ves algo malo y las redes lo ven bien. Y al revés. Si es algo bueno, lo ven mal. Los valores sociales. Entonces, es una lucha constante en la casa contra las redes sociales. Que uno tiene lo que tenemos hijos. Pero lo que hay que pedirle mucho a Dios que cuida a los familiares. Porque son cosas inevitables y cosas que suceden. Los mismos amiguitos computan a los amiguitos. Tu hijo no puede ser de nada. No. Pero diga lo que pasa. Sí, sí, es verdad. Tú dices que tú le tienes la cosa trancada a tu hijo de redes sociales. Pero yo te voy a decir algo. No hay vaina que llame mala atención por lo prohibido. Sí. Sí, claro. ¿Me entiendes? Pero mientras se pueda prohibir. Sí, pero. Y monitorear. Pero tú tienes que no limitarla. Limitarla. No, porque se puede usar TikTok sin crear cuenta. Sin crear una cuenta, nada más para ver video. Hay que ser un poquito más flexible con eso también. No, no me hable de flexibilidad. No me hable de esa mierda. Óigame, no me hable de eso a mí. Mientras no tengas una edad prudente, no utilizas redes sociales. Pero yo te voy a decir algo. Estoy contigo. No, no. Pero venga. Bueno, claro. Estoy contigo. Estoy contigo. Yo te voy a decir algo. Hay muchos temas. Tú piensas que estás limitando a tus hijos. No, yo no lo tengo. Tú estás hablando. Primero hablaste de Tablet. Y luego hablaste de TikTok. Y es TikTok tú abres. Aunque no tengas cuenta, tú ves lo que es lo que está ahí. Pero no puedes chatear con nadie. Y tú es lo más terrible. No puedes comentar tampoco. Mudo, pero eso eres tú. Hay unos videos fuertes en TikTok. Mudo, eso eres tú que eres un padre responsable. Pero ¿qué tú me dices de esa madre que está presa? ¿Por qué tú crees que ella está presa? Sí, por... ¿Tú crees que ella está pendiente que si tiene redes o no? ¿Ella está mandando a la niña para la calle a buscarse un hombre? Es verdad. Tú sabes que eso... Hay gente que lo coge como negocio, mi hermano. En los frailes, que es por donde vive mi papá, había una mujer que esa... Ella tenía dos hijas menores. Y la más chiquita, ella se la vendía a los tigres y después me entocionaba a los tigres. Y había bucales cien o cientos mil pesos rápido. Te estoy hablando, mi hermano. Son casos y casos. Es el problema de la sociedad. Mira, yo, por ejemplo, yo... En lo particular... A mí no me gusta ni hablar con mujeres, ni que tengan 22, ni 23, ni ninguna... Yo no ando por ahí, te lo digo de verdad. Yo no ando por ahí. Porque yo tengo una niña adolescente y el que me ponga la mano... Yo lo que pregunto es... ¿Qué en común puede tener un hombre de 22 años con una niña de 14 años? No, porque eso son enfermedades, digo yo. Sí, claro. ¿Me entiendes? Eso son enfermedades. Pero no me digas a mí que tú no sabes que ella tiene 14 años. Tú sabes, porque nada más tú hablar con una niña de 14 años... ¿De qué van a hablar? Espérate, porque... Un profesional, un pelotero profe... ¿De qué van a hablar? Te digo algo. También hay una doble vertiente. ¿Cuál? Porque hay niñas que tienen 14 y 15 y no es discriminando a las menores de edad, para que no me malinterpreten. No, claro. Que en este país no están en lo que tienen que estar y de que uno salta con una vaina rara y a un abuelo le quieren cantar 31. Sí, claro. Yo digo que hay muchas crianzas, muchas chamaquitas que tienen 14 y 15, que le llevan millas, tigres de 20 y pico de años. Sí, claro. Manito, no te equivoques, Evelyn. Están calibrando, yo he visto calibrando y toda la vaina. Tú la vas llena de tatuajes, con uno y yo en la ampueto. Pero que esas no salen a la luz. O sea, hay muchas menores en los barrios que no llegan a casos así, porque están con carajitos, los que tienen un motorchito... Una ley que te podemos... La responsabilidad, yo digo, que cae en la familia... No, no. Y en el hombre en sí. Cada hombre tiene que ser responsable de asegurarse que es una adulta. Sí, pero lo que yo digo, esos casos que están saliendo ahora son porque son gente con dinero. Pero hay demasiados casos en los barrios. En los barrios, en los barrios. Son con menorcitos. Sí, no van. Que tienen un motor. Que se han normalizado. En el mismo caso... ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué le va a dar? Pero están pasando muchas cosas en los barrios similares. Que salgan para la calle. Que los papás van allá a la fiscalía... Y no pasa nada. Y lo ponen a la vuelta. No hacen nada. A gastar pasajes. A joder, a zarar. Y se pasan el año entero azarando y no logran nada. El que el apellido de ellos es Juan de los Palotes. Exactamente. No, mira, yo te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Yo creo que la mayoría de edad ahora debería ser disminuida a 15 años. ¿Cómo es? Debería ser disminuida, reducida a 15 años. ¿Por qué tú dices eso? Pero claro. ¡Claro! ¿Tú entiendes que un menor de 15 años tiene la capacidad? No, capacidad no. Anda durísimo. Ah, bueno. Anda durísimo. Es que ya es una realidad. Hay países que con 13 años ya... Es que ya es una realidad. Ya tú no ves a un niño de 18 años que nunca ha tomado una cerveza. No. Los niños ya a los 14, a los 15 son alcohólicos. De por Dios, padre. ¿Y qué? Yo tengo una pregunta, Evelyn. Dura. Acuérdense que tenemos unos temas ahí que tratar. Dale la pregunta. Para cerrar. Evelyn, tú como madre de adolescente y tú sabiéndote la calle, tú sabiéndote cómo se mueve todo y tú sabiéndote cuál es el sistema. Sí. ¿Cómo tú te manejas? Inculcándole valores a mi hija y no dejando que la calle ni nadie la cría. Yo le digo a ella, yo te estoy criando para que nadie venga a meterte nada en la cabeza. Tus valores soy yo que te los voy a integrar. No nadie. Que le crea una confianza. Mucha comunicación. Eso es lo primero. La comunicación. No puede ser bruto. Mi hija hace algo malo y la primera que lo sabe soy yo. Me dice, mami, hazme una promesa. ¿Qué pasó, mi niña? Prométeme que no te va a enojar. Y yo tengo que durar 20 minutos pensando. Y digo, está bien. Te lo prometo. Y me dice lo que sea. ¿Qué ha sido lo más cruel que te ha dicho tu hija? Que tú lo puedas decir. Ay, no puedo porque ella me hace la promesa. Yo le hice una promesa a ella. No, no. No, no. No, no. Tal que tú puedas decir. Ella te va a entender. Ella estaba en la escuela. Ella estaba en la escuela. Y estaban, iban a equipar escuela. Y ella me llamó y me lo dijo. ¿Que iban a equipar? Sí, sí. Que no iban como a escribir una materia. Y ella me lo dijo antes de hacerlo. Y ella me llamó y me dijo, mami, prométeme. ¿Qué tú vas a hacer, muchachita? ¿Vas a qué metamateria? Sí. Soy confiante. Mira, yo te voy a dar algo. Tú sabes que para curvinar hay padres que le permiten a sus niñas amor a temprana edad. Digo, para que las muchachas que no lo hagan en la calle, que se lo aceptan en la mentira del diablo. Tú eres ruso. No me hable esa mierda. Allí en mi casa, después de los 20 años, en mi casa nadie. 16 años con amores. Eso es un buen punto. Pero ¿y esa mierda? Chuleando en mi casa. Eso es un buen punto. ¿Por qué? No. ¿Y esa mierda? Eso es un buen punto. Digo, para que no lo hagan en la calle. Digo, papi, mi novio viene para acá. Mira. Mira. Mira, compadre. Oye, lo que tú dijiste. Oye, lo que tú dijiste. Digo, para que no lo den en la calle. Tú sabes que hay para la calle a chulear. No vuelven a mi casa. Mira, que lo miren mis hijos. Que lo miren mis hijos. Y que lo miren. Y que conozcan mis hijos. Que se vayan a meter con una de mis hijas. Quiero un mensaje a los hijos tuyos. Que no se... Bueno, el mensaje. Tú no quieres ayer, ¿no? Tú no quieres ayer, ¿no? Alguien es lo tuyo que tú no conoces. Mira, yo te voy a dar un dato. Yo tengo tres niñas. Tres niñas. Y ellas saben que yo les doy amor y comprensión. Mis hijos me aman. Hay unos que otros que no entienden. Quizás cuando uno va un poquito rudo. Sí, con que me permiso. No quiero que te interrumpa. Ven a este señor así, a José Luis Santana. Mejor conocido como... Ustedes lo ven muy chistoso porque tú un padre de los padres que son trujillitas. Sí, sí. No. No tanto así. No tanto así. Y si no, yo entiendo que para poder sacar a mis hijos adelante, yo tengo que darle una educación mejor que la mía. Sí, porque tú estás llenando de canas ya. Pero mucha. ¿Y cuál es esa mejor educación? Que ellos comprendan de que nada es necesario. Que no le haga falta cosas antes de tiempo. Amores. Si quieren algo, yo se lo doy. Siempre y cuando hay. Hay cosas que la quieren y yo pudiéndose la dar, no se la doy. Y eso es otra cosa. Que los padres no cuidan a sus niños. ¿Entiendes? Los niños que dicen, yo no... Mami no me lo quiere dar. Déjame ver si enamoro a fulano y todo. ¿Entendiste? Entonces no... Desde chiquitos andan en su diligencia. Entonces hay que, señores, eduquen sus hijos. Eduquen sus hijos. Háganle entender. Hablen con ellos. Siéntanse. Tampoco le den la confianza al 100. Porque entonces lo utilizan. Lo utilizan. Háganle entender a sus niños que un niño menor de edad no puede tener ningún roce con ningún tipo de hombre. ¿Entiendes? Ni siquiera con mi familia. Todo tiene su etapa. No me hable de eso. Es todo. Y tenemos más temas que tratar. Señores, el año 2023... 24, viene Edu. No, el año 2023 pasaron muchas cosas de las cuales tenemos que hablar hoy. ¿No es verdad? No nos vamos a enfocar nada más en los menores. Para que por ahí que toma medidas, Junior. ¿Qué tenemos? Tenemos también el caso de... Ya él no es menor. Es un adolescente. No, ya es mayor de edad. Él tiene 21 años. ¿Ven? ¿Qué fue lo que tú? Anro. Mira. ¿Es el de Alofoque? El pop y de Alofoque. ¿Qué pasó? Suelta ese tigre. ¿Para qué tú vas a hablar de ese tipo? Según un tipo ahí. David Ruiz. Según él. El de Twitter. El de Twitter. Ajá. ¿Es tan importante? Según él, dice que el señor Anro lo agarraron con una cámara. Oye, él no está entendiendo el tema. Oye, mira. Maldito amor. Anro. El que trabaja en Alofoque. Anro. ¿Sabes cuál es? El carajito ese que le dijo de todo a... Ese mismo. El carajito no. El de sangre azul. Que es de familia. El pop y sí. Entonces, explícale ahora qué fue lo que dijo. Entonces, a él, según lo mangaron con una cartera y una cámara. ¿Robando? En una discoteca. Que la tenía para él. ¿Cómo así? La agarró. La agarró. La agarró. La agarró. La agarró para darle un sin de cariño y se le va a llevar para su casa. No, no, no. Tú me estás diciendo que él se la robó. Sí. Según dicen. Él está en Santiago. Pero él dice que él no estaba en Santiago. Él estaba en su casa. No, yo no. Pero qué pasa, espérate. Yo no creo eso. Él se confundió, el Anro. Porque él pensaba que estaban hablando del 31, pero fue el 23 de la vuelta. Y él dijo que sí, que él estaba en Santiago. Claro. Entonces, él dice, según dice Anro. ¿Y qué pasó? Dejaron una cartera y una cámara en la mesa de al lado donde él estaba. Él iba a entregar, brother. Él iba a entregar. Sí, él iba a entregar. Él la agarró para entregar y la metió en su carro. En el carro donde él andaba. Eso tú le estás diciendo ladrón y él va a poner de manda. No, no, no. Prepárese todo el que me critique para que vea a los tribunales. Te voy a decir qué pasó ahí. ¿Qué tú piensas qué pasó ahí? Mira, yo te voy a ser honesto y sincero. ¿Tú lo conoces? Claro, él no tiene necesidad de robar. Y menos una carterita que lo que vale es uno. Louis Vuitton. ¿Cinco mil dólares? Una Louis Vuitton. Y una cámara de cuatro mil dólares. El diablo. Es difícil, pero la policía. Y la guardó en el carro. Hasta tú no te la llevas para guardar, la verdad. Él la iba a guardar. No, mira, yo entiendo. Le voy a dar. Mira, ¿sabe qué hizo él ahí? Sí. Tomó la cartera. Tomó la cámara. Pero él visualizó. Dijo, bueno, si le dejo esta cámara y esta cartera a la gente de la discoteca, posiblemente... Se las roban. Pase algo. No, que se las roben, se puede desaparecer. Y él se aseguró. ¿Cuánto te le tocaba ver la cartera? No, no me tocaba nada. Yo estoy visualizando lo que hizo él. Él es amigo tuyo. No lo conozco, el pajarito ese. Pero es mi fan, es mi fan. Oye, ¿por qué es mi fan? Por lo que le dijo en esa blanca. Él es fan tuyo. ¿Eh? Ah, yo soy... Sí, él es fan mío. Por el famoso soy yo. Es la hora que está saliendo. Es la hora que está saliendo. Entonces, él lo que quería era, señores. Señores, listen to me, everybody right now. Ey. Ey. Sí, ese soy yo. What you said? What you said? Inglés con barrera. ¿O sin barrera? No, este inglés es profesional. El tuyo. Señores, entonces, él se aseguró. No tiene necesidad de robarse la cartera. Yo sé qué fue lo que pasó. No tiene necesidad. No, le tiro. Sí, me dijeron qué pasó. ¿Qué pasó? Vamos a decir esto. Yo que entré orando hoy, pidiéndole a Dios sabiduría. Dale, ¿qué te creemos? Tú eres padre. Reprende, padre. Señores, tú sabes qué es lo que pasa. Tengo que mencionar este nombre y el doctor que me disculpe. El caso del hijo del doctor. ¡Uh! Señores, hay que saber con quién también sus hijos se juntan. Ya lo sabemos. Que volvemos para el tema de atrás, familiar. Quizás el carajito no se robó nada, pero siempre uno anda con un malocorita. También, también. Cuando viene a ver, yo ando contigo. Por eso que no salgo contigo ni al supermercado. Oye, no voy a estar esbañoso. Míralo. Y tú te robas una cámara y yo ando contigo. Se me va a pegar a mí. Y no te van a mencionar a ti. No. Porque letrilla soy yo. ¿Me entiendes? Se lo robó a fulano. Eso le vio pasar también. Sí, puede ser también. Yo creo que él no tiene necesidad. No, que es un buen análisis. Pero no creo que él esté con cualquier gente. Porque él no está estudiando Derecho. Pero dicen que los abogados también son los número uno ladrones aquí en este país. No, eso no tiene que ver. Él está estudiando Derecho, señores. Eso no tiene que ver. Aquí somos cinco. Voy a empezar con Álvaro. ¿Qué usted cree de eso? Breve. Se la robó, no se la robó. No, yo entiendo que él no se la robó. ¿Y qué usted cree que pasó ahí? Que lo mismo que usted dijo. Que algún malocorita que andaba con él puede ser... ¿Por eso es robar? Pero no se la robó él. ¿Qué tema que tú tienes con la gente? ¿Entiendes? Lo que está diciendo no tiene... Es que yo veo que el muchacho tiene como una educación tan grande que no lo veo en esa situación. No, para mí no se la robó en realidad. Para mí se la robó. Porque el gobierno son la gente que más educación tiene y son los más ladrones. No me hable de eso. ¿Se la robó? ¿Tú estás diciendo que Aaron... ¿Cómo le llama el pajarito? Arro, Arro. Es mi opinión. Es mi opinión. ¿Tú estás diciendo que Harry Potter se robó la cartera? Sí. Diablo. Bueno, yo digo que... Yo digo que él fue malocorita de lo de él. No, ni malocorita. Él fue responsable de sus hechos. Quien tomó la iniciativa... No, 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 no se la robó. No se la robó. Él guardó, se aseguró, porque pudo visualizar que lo que tenía en mano era muy costoso. Ay, qué lindo. Era muy costoso, señores. Mudo, mudo. Y la guardó para entregarla. Mudo, pero eso fue el 23. Él trabaja con lo maduro, brother. Sí, pero eso fue el 23, mudo. Y no hubiera dicho nada. A la puta de tres lambón. Uno, dos y tres. ¡Lambón! ¿Qué se va a hacer con los lambones de aquí? ¿Te quiere enfriar? ¿Y tú? ¿Qué tú dices? No, yo pienso. Voy con mi amigo aquí, con Juno. ¿Qué mequilla que me digan Juno? ¿Cómo que tú te llamas? Junior Arambole, me llamo yo. Ok, Junior. ¿Cómo no te llamas cuando era el tita? La Pólvora. Dígame Pólvora. No, la Pólvora no deja tu frecura. No, la Pólvora no. La Pólvora no. ¿Por qué? La Pólvora no soy yo disquero. Llamo a la Pólvora Record. Oye, ahí. No, de nuevo el lambón. Cuidado. ¡Lambón! Claro. Me lambón yo mismo porque la Pólvora Record soy yo, más brother. Oye. ¿Cómo? Claro. Dígame. Oye, yo pienso que era andaba. ¿Usted sabe que el que la tiene prendida siempre quiere pertenecer? Tú sabes que él es como un pop y como un nerd. Y sabes que esos carajitos, cuando tienen un sonido y le llegan dos tigueritos que son rápidos, quieren pertenecer. Tú que no crees. Claro que sí. Claro, mi hermano. Pero en un sonido como ese es robar. Sí, no, no, no. Seguro no estaba con su coro. Ah, pero tú estás diciendo que robó. Claro, porque si se... Sí, oye. Pero tú te cantas y te lloras, pero tú dijiste ahora mismo que no. Yo digo que no. Y ahora te dicen lo que robó. No es así, mudo. Yo digo que no creo que él lo haya hecho. ¿Te ha grabado eso? Por eso, él está hablando del sonido y yo estoy diciendo un sonido robando. Sí, pero espérate. Entiendo, o sea, es como cuestión de preguntas. ¿Cos signos de preguntas? Claro. Ok. Pero yo no he terminado. Dale a lo que termine. Entonces, él andaba con su coro, porque él dice ahí que él andaba con seis mujeres. Y como encontré tigres, encontré panas. Pero era por las mujeres, porque hay carteras. Entonces, hay carteras, hay una cámara, la cogieron, se la llevaron por el carro. Computado. Puede ser. Y cuando vieron a ver, no se dio cuenta. Tal vez una de las mujeres la cogió y dijo, quédense callados. Y nosotros ahorita nos reportamos. Exacto. Entonces, le preguntaron, no, pero, porque él, hicieron una videollamada con él, a lo foque y el doctor. Y él dice, le preguntaron, pero hay cámara, porque si tú sales en una cámara, dice que entregando, porque él dice que la entregó. Ya hay problema ahí. Dice, no, porque yo la agarré, la vi en el carro y la devolví. Él la devolvió. Antes de que a lo foque lo llamara y doctor Natra. Ya lo hubiese devuelto. Eso fue el 23. Y ya lo hubiese devuelto. Sí. Entonces, no sé. Me recuerda a los políticos de aquí. Señores, en otro tenor, en otro tenor, cerrando el 31, a ver si ustedes ven bien esto. Cerrando el 31, en plena tarima, la pitoniza presenta a Cicciccini, pero con una presentación como media jocosa, muy fuerte, que yo entiendo que pitoniza se lo ganó eso. Agarra y le dice, como que el que le quitan la greña, qué sé yo, qué sé yo, cuál. El pelucón, el pelucón. Y ahí vocearon Cicciccini. Y don Cicciccini, cuando viene saliendo, agarró y le quitó a pitoniza la peluca y la tiró para el público. ¿Cómo ustedes creen eso? Eso planea. Pero ella estaba cherchando y él cherchó para atrás. Eso no es nada. Eso planea. Pero ella quería devolver centrales, a golpe. Ey, hablando del mismo Cicciccini, yo creo que por eso es que yo soy tan cerrado. Porque es que es la misma gente que se hace falta el respeto. Porque, por ejemplo, Cicciccini salió en Titor el otro año nada más bailando en toalla. Entonces, ¿cómo tú crees que yo me paro de ir a acoger a Mohamed para el malecón y que papá vaya a Cicciccini? No, porque no fue el que lo fueron a ver. No, porque no fue el solo. Eso era un cierre de años. Eso era un cierre de años. Que tal vez la falta de respeto que a él le están haciendo es por él mismo se la ha creado. Eso es planeado, mi hermano. Eso no, porque él ya lo había hecho y que se fajaron. Y que se fajaron con culado. ¿Qué tú estás diciendo? Que sea que iba a ser una mierda entonces. Yo no pago un peso para ver a Cicciccini. Y el día que venga para acá, que yo sé que estos chicos los van a traer, no vengo. ¿Cómo va a ser? No. ¿Cómo qué? Yo lo voy a ir a tampoco. ¿Qué fue? No, yo creo que él lo planeó. Mira, tú sabes que yo, sin comentario, conseguí. ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Te cogió una chical? ¿Qué fue lo que te hizo? Diga algo ahí. En verdad, yo estoy con mi compañero. Quedan cuatro. Estoy con mi compañero. ¿Cuatro libras de celda? Yo estoy con mi compañero aquí, John. Es que pienso que, pienso que eso fue un montaje. Claro. Eso fue un montaje. Y de no ser así, esta muchacha, ¿se le puede llamar muchacha? No, muchacho. Bueno, la mujer moderna. Un hombre. Que venga y tiene la puerta abierta para que nos explique aquí qué fue lo que sucedió con Sequi. Pero. Que no lo podamos comer. Yo lo que digo algo y vuelvo con la banda Yailin, que nos comen en los comentarios, de que nosotros nada más queremos estar hablando de que es de Yailin. ¿Cómo que no tiene Yailin a nosotros? Tú te la mando el paréntesis. Yailin está como el lobo de la caperucita roja, ¿eh? Mira, muchachos, ¿por qué? ¿Eso es la caperucita roja? Claro, porque a cada rato un llanto que está cansado de dar el golpe. Ay, ¿qué es esto? Cuando llamamos a los foques y nosotros respaldándola. Yailin, que está secuestrada. Y después vemos doña Yailin dándolo todo en la discoteca. Ey, ey, ey. En el video, I'm a bad bitch con su marido. Como si nada ha pasado. Es que en pleito de marido y mujer nadie se puede meter. Cuando le den su... ¿Cómo que se dice? Su matapollo. Yo cuando le den su matapollo, no, venga llorando otra vez. Porque ahí nadie te va a hacer caso. Estamos cansados ya. ¿Y de quién es que estamos hablando? ¿Y antes de que tú estás, muchachos? ¿De quién? Pero que no estoy entendiendo. De Yailin y el talcindale. A ustedes les gusta hablar del pasado. Eso aquí no podemos darle primicia. No vale la pena, me está Yailin aquí. Por otro lado, hay un tema muy penoso que pasó antes de irse al año. Y fue con las bandas que había supuestamente de unos miembros de la DNCD. Envolucrados militares y policías. Y que fueron interceptados. Donde hay video. Fueron interceptados porque ellos se dedicaban a la extorsión. Y a virar gente. Al secuestro. Y nosotros, primero quiero dar un aplauso al jefe de la policía. Un aplauso, señores, que está haciendo un buen trabajo. De lo mío. Jefe de la policía. El jefe de la policía, el que era director de AMEN. Ese mismo, mi jefe. Sí. Mi patrón. Están haciendo un buen trabajo. Pero han dejado el país un poco confuso con el arresto de esos miembros de la DNCD que se dedicaban a delinquiar. Y que luego parecieron muertos y no se vio el intercambio de disparos. Entonces el país necesita una respuesta. Estamos totalmente de acuerdo a que sometan a los delincuentes con mano dura. Con mano dura. Pero el país está asustado. Porque estamos pensando que si ya está existiendo las penas de muerte. O no sé. Para no ser mucho argumento. ¿Qué fue lo que sucedió realmente con esa persona? Pues la familia quiere saber el país también. Porque hay video. Hay video donde lo apresaron. Y luego aparecieron muertos. Y fue un intercambio de disparos. Esos son temas muy delicados. Muy delicados. Muy delicados. A mí no me gusta ni chocar. Y también por otra parte. Sí, claro. No, y yo no estoy apoyando eso. Eso no se apoya. Manos duras con los delincuentes. La policía está haciendo su trabajo, señores. Está haciendo su trabajo, pero... Por otra parte, para cerrar. Señores, qué inicio de año para la gente de Japón, Tokio. Mierda, sí, brother. Muy duro. El primero de enero. ¿Y qué fue? Un doble G. ¿Hasta una puñalada le dieron a uno? Un tsunami. Pasó de todo pasado. Y un tembló de tierra, ¿verdad? Sí. Tsunami tembló de tierra. Le dieron una puñalada. ¿A quién fue que le dieron la puñalada? Era un presidente. ¿Qué es lo que era? Ese es el presidente de un presidente. El K. El Vaina ese que tiene la... Y muchas cosas, loco. Para que ustedes vean, a veces nosotros nos quejamos. Hubo un maremoto. De todo. A veces nos quejamos. Que yo no salí de mi casa. El mudo. Que yo no salí de mi casa. Que yo esto y que lo otro. Nosotros quejando. Ni esa gente llorando sobre el D-H para allá. Literal. Yo no salí de mi casa. Yo ni me ríos. Yo me estaba quejando por eso. ¿Tú querías salir? Mudo un ejemplo. ¿Tú querías salir? Entonces, señores, que sé muy agradecidos con Dios. De todo. Pero no puse. Ustedes no saben de qué Dios lo está librando. Están como los muchachos. Dicen, no salí, no salí, no salí. Como los muchachos. Están llorando, eh. Yo quería ir a comer palométanos. Mudo. Y para nosotros es ra. Yo quiero que tú me tires ra. El que tú vas a tirar en ese año. Tira así. Tira ese, sí. ¿Qué pasa, brother? Oye, aparte de eso. En la fiesta del fin de año. ¿Ustedes vieron el comentario de Marluy cantando? ¿El comentario de Marluy? De Marluy cantando. Martita de ahora, que se pongan la pila para que hagan música como la mía. Un doble voz. No me hagas eso, mi hermano. Ey, ey. Un doble voz. Ey, señores, ahora que tú dices eso, como que de fronteo. Oye, escúsenme que estamos cerrando. A ti te encantan los cierres. Claro, sí. Fueros artificiales. Sí, pero es verdad. Pero también hay que tenemos que traer esto a colación. Marluy está bien, señor. ¿Qué ustedes creen de esa falta de respeto que tiene ahora mismo Braulio Fogón con el fotel? Braulio Fogón se ha dado la tarea de decirle al fotel como que es un quedado, que no tiene dinero, que está siendo bulto con los cuartos de estos, que vive por X sitio. O sea, como... ¿Eso lo dijo Braulio? Sí, Braulio Fogón dijo de todo el fotel. ¿Y qué fue? Que él tiene como 20 años con el mismo bajo. Que la ropa que él usa, la ropa que el fotel usa... ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Eso que él le dijo al fotel? Claro, tú sabes, esa la tarea de él. Me duele con el fotel mío. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Uno, dos, tres. ¡Lambón! No, yo te voy a dar mi humilde opinión. Se ha ganado otro lambón, oye. Yo me siento... ¿Tres lambón se ha ganado? Me siento bien que ustedes me digan lambón ahí. ¿Sabes por qué? Porque ustedes me están diciendo lambón con uno que me dijo personal. El fotel. Ok, mira. Yo digo... ¿Tres, Diego? Tú tienes 500. Claro, tú sabes que eso es coro. Claro, pero está bien ahí. No, no, mira. Echele agua en los ojos. Pasión de Gavilanes, pasión de Gavilanes. Está llorando. Mira, yo te voy a dar un dato. Mi humilde opinión. Póngale a uno. Mi humilde opinión. Es que yo te voy a decir antes de salir. El fotel ya está a unos niveles. Demasiado acelerados. Y demasiado leyendas. Como estás parándole a volar. Eso te iba a decir. Nito, ¿qué sos tengo? Es un loco, güey. Eso, tío, te iba a decir. Fotel. Acuérdate. Pero a Claudio lo viraron. Y le quitaron todo. Y tú te quedaste como una mujercita. Y entonces... Ay, ay, ay. Más profundo eso. Señores, esto fue el complot. Denle like y compartan este contenido. No puedes decir nada.